Gente, MMOGA, la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 19 Además, utilizando el código BAROB tendrás hasta un 3% de descuento para tus compras Con ello, ya digo, monedas muy baratas y anti-baneo, así que no sé a qué espera Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya sabéis, hoy justamente han puesto lo que era el jugador trueque, el último del mes, el 14avo Y como digo, pues dije que iba a salir el lunes, efectivamente ha salido ya a las 7 de la tarde, hora española Y hoy tenemos aquí la cuenta de un amigo, que por cierto está en llamada, se le estará escuchando hoy, sí Así que, ¿quién piensas que te va a salir, dices? ¿Quién te gustaría, por así decirlo? Nazario Baby, has dicho también Pelé, Gullit Vamos a ver, vamos a darle, jugador icono base, y Dios mío lo que puede salir aquí Dime por favor, que se lo hago Ochoß ¿No puedes Me acaba de salir, makelele? Ay Dios ¿Qué te parece? No puedo ver A ver, si lo metes a de mecb, pero es que no sé Ay Dios Pues nada, este es sobre lo que hemos tenido, chicos No ha habido suerte en este SBC Vamos a ver, porque como digo, no va a ser solo este vídeo Sino que también voy a traer otra cuenta de un suscriptor Está así en llamada, porque hemos podido, como digo Meterlo en llamada y demás a mi amigo Y pues le ha salido más Como digo, ahora voy a abrir otros hogares Así que chicos, muy atentos a esto Y bueno chicos, ahora mismo estaréis viendo Lo que viene siendo la segunda cuenta de otro suscriptor Ahora mismo estamos con Hugo todavía en llamada Porque lo estoy grabando de seguido Y como digo, vale, esto es un sobre que tenemos por aquí De un más 81, le voy a abrir lo que viene siendo El icono base y vamos a ver si hay suerte Y vamos con el segundo sobre Con el último sobre de este pedazo de vídeo Así que chicos, vamos allá Confío en que le salga algo al suscriptor Lo pido por favor que le salga algo Pido, no sé, yo que sé, no sé que le puede salir Confío, 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 dime que sí Italiano, SD Zola Del Piero Ojo que le ha salido del Piero Le ha salido del Piero, chicos Le ha salido del Piero No sé que estará pensando el suscriptor Porque no sé si se le escuchará la verdad Pero vamos Le he sacado del Piero Yo creo que está bastante bien Del Piero, ya veis Tiene ritmo, tiro, pase, regate Está bastante bien Y me acaba de pasar por aquí el suscriptor Mira, voy a tapar lo que viene siendo un poco el número Para que claramente no moleste aquí Pero ahí lo tenéis, chicos Del Piero, que me lo acaba de pasar el suscriptor Ha salido del Piero No está mal Yo creo que está bastante bien, sinceramente Del Piero para jugar está bastante bien Así que nada más, chicos Si queréis más vídeos como este Me encantaría, por supuesto, que dejáis un pedazo de like Y suscripción al canal Así que dicho esto, chicos Nos vemos en la próxima Chao, chao